¿Pensás que de inmobiliarios va a competir con una empresa con su mismo modelo de negocio pero que sí levante capital? Bueno, esto ya lo respondí, no le vamos a dar más foco a esto. El capital no es todo porque construir una marca es un proceso lento que no puede hacer cualquiera. Si vos tenés un CEO que no puede construir marca personal, vas a tener que construir una marca empresa. Construir una marca empresa es casi imposible, es muy, 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 muy difícil. Coca-Cola, que es la bomba de las marcas, tiene que estar todo el tiempo invirtiendo millones de dólares solamente para mantenerse en la cabeza de las personas, posicionamiento. En cambio, construir ahora, con la magia de internet, una marca personal es mucho más fácil, entre comillas. O sea, está más disponibilizado, pero al ser mucho más fácil y estar disponibilizado, hace que haya mucha oferta de gente queriendo construir marcas. Entonces, para responder a tu pregunta, Nico Monte, que estás haciendo muy buenas preguntas, me parece que el verdadero temor que nosotros debiéramos tener, y cada uno en su propio nicho debiera tener, por ejemplo, Pepe Pagés, es el número uno en Instagram y es un buyer's broker, un inmobiliario para compradores en Córdoba. Supongamos que empieza a utilizar ese modelo y se expande en todo el país, y es el inmobiliario número uno para compradores de todo el país. El verdadero miedo que debiera tener Pepe no es al capital, no es que a algún vengano le den plata, porque ¿saben la cantidad de inmobiliarios que son multimillonarios? No existen, ¿qué me importa? En cambio, si apareciese un nuevo Pepe a hacer lo mismo que él, pero con alguna beta nueva, eso sería más desafiante. O sea, porque ahí podrían construir una segunda marca personal, que apalanque un segundo negocio de buyer's broker en todo el país, y ahí sí yo tendría más miedo. ¿Por qué? Porque están haciendo el negocio muy parecido al nuestro, entonces ahí quizás nos pueden ganar. Dicho eso, hay 2.500 ventas por mes. En este contexto recesivo, catastrófico, con 4 años sin monedas y contando, nunca pasó en la historia esto, que en Argentina los precios de las propiedades bajen más de 4 años seguidos. Jamás pasó, jamás. Todos los bajas de precios fueron de shock en uno o dos años y se terminó, y volvías a un bull market bloom de la concha de la hora. Entonces, esto es muy loco y sin embargo hay 2.500 ventas. Entonces, cuando el mercado resucite un poquito, que va a pasar tarde o temprano, yo ahí creo que va a haber mucha más moneda para todos. O sea, no... Inclusive puede haber 5 Pepe Pajés, 5 buyer's broker, todos haciendo su propio negocio separadito y les va a ir a todos bien. Inclusive quizás hasta mejor. No sé si vieron, pero acá también, copiándonos con el amigo Ryan Serger, como decimos siempre, que le compramos los cursos, nos tiene que dar una moneda de referido para hacer esta publicidad acá en Latinoamérica. Tenemos acá atrás, atrás de cámara tengo varios, libros de, si se quiere, competidores de Ryan, pero que hacen un montón de cosas juntos. Por ejemplo, no sé si vieron el programa que hizo Famosa Ryan, que es ese... ¿Cómo se llama? Million Dollar Listing. Él estaba en la de New York. Hay otros inmobiliarios neoyorquinos que, si se quiere, competían con él por el mismo mercado, mismo entre comillas, y sin embargo, como que era al revés. Al haber 5 marcas personales, de vuelta, construir una marca personal es más fácil que construir una marca empresa. Al haber 5 marcas personales montadas sobre un programa de televisión bien hecho, las 5 se veían beneficiadas por estar las 5 juntas. Entonces, el concepto sería como una mini red de marcas personales. Nosotros en The Inmobiliario, si con esto termino de responder tu pregunta, lo que nosotros pensamos desde el día 1, y lo estamos manteniendo, todavía no lo estamos logrando, pero poco a poco se va materializando, fue la estrategia de Jamaica en los 100 metros llanos. ¿Qué quería decir? Que queríamos, justamente de esto voy a hablar el próximo lunes en la reunión de equipo, lo que queríamos era, en todas las plataformas que la gente usa, y sobre esto podemos ver un pequeño adelanto de algo que estoy armando, que todavía no lo tengo armado del todo, pero es una presentación que va a ser para el 8, así que la voy a buscar ahora para mostrarles un dato de color interesante al respecto de lo que estoy comentando. De Jamaica en los 100 metros llanos. Denme un segundo, así no muestro nada indebido. Y, por ejemplo, acá, esto es interesante, comparto pantalla. Las redes sociales más usadas en Argentina son, primero WhatsApp, segundo Instagram, tercero Facebook, cuarto TikTok, quinto Twitter, sexto Pinterest, séptimo Telegram, octavo LinkedIn, noveno Discord y décimo Snapchat. Datos de color interesantes es que Snapchat, el décimo, lo usa el 17% de la gente que tiene internet en Argentina. Dato de color aún más interesante, Discord lo usa uno de cinco que tienen conexión a internet. ¡De locos! LinkedIn el 25%, uno de cuatro que tienen conexión a internet usa LinkedIn. Casi todos, casi el 100% usa WhatsApp, casi 90% usa Instagram y Facebook, y después TikTok, 56% de los que tienen conexión a internet en Argentina. Atención. Y sobre esto, el tema interesante de esto, es que lo que importa, como decimos siempre, y esto es lo mismo que lo de inversión en bolsa, traído al mercado inmobiliario, al marketing, importa la relación oferta-demanda. Ver solo que Instagram es la red social que más se usa, eso es obvio, ya lo sabemos todos, pero como es la red social que más se usa, Instagram y Facebook, las dos redes que más se usan, es el lugar donde hay más inmobiliarios competiendo por la atención de los que están usando esa red social. En TikTok, cuando yo empecé, había 10 inmobiliarios en toda Argentina y la estaban rompiendo en pedazos porque fueron lo suficientemente vivos para ser los primeros. En Twitter, hay una cantidad de gente impresionante, 53% de la gente que tiene conexión a internet usa Twitter, 53%. Y si se meten a Twitter, está Sole Balayán, Santiago Lebrio, del rubro inmobiliario en general, Sole es inmobiliaria, Santiago Lebrio es desarrollador, y no mucho más, Daniel Berín, posicionado, y no mucho más, 3 personas posicionadas. En TikTok, estamos yo, Marcela Genta, alguno más, Nico Pastura en su momento, y alguno más, no mucho más. En LinkedIn, casi nadie. Bueno, acá hay una oportunidad impresionante. Entonces hay que, oferta y demanda. Quizás es mucho mejor dedicar tu tiempo a una red social como LinkedIn, que uno de cuatro la usan, pero que uno de cuatrocientos inmobiliarios la usa. Por lo tanto, tenés un arbitraje de atención. No sé si me estoy haciendo entender. Y vamos a dejar de compartir pantalla para no mostrar nada de indebido y muestro otra slide. Con esto liquidamos este tema. Time spent using social media apps en Argentina. Es decir, el tiempo que dedica la gente a usar las aplicaciones. Es importante, porque no es solo importante, che, el 90% de la gente usa Facebook, sino que es importante que la gente en promedio en Argentina pasa 29 horas por mes en WhatsApp. 29 horas por mes en WhatsApp. Una hora por día en promedio. La gente que tiene internet, que son casi todos, es de locos una hora por día. Una cosa de locos. En WhatsApp hay un desarbitraje, estoy seguro. Hay un desarbitraje entre generación de contenido inmobiliario y cantidad de gente boludeando en WhatsApp. Zarpado de desarbitraje. En Facebook e Instagram, 17 horas por mes. No hay ningún desarbitraje. Al contrario, es al revés. Los inmobiliarios pujantes debieran abandonar Facebook, abandonar Instagram. Lo vimos en Disney. ¿Por qué? Porque hay 800.000 inmobiliarios y a pesar de que la gente está pasando un montón de tiempo ahí, es muy difícil posicionarse ahí. Obviamente, si ya te posicionaste, no sé, yo en Instagram. Ahora la estamos pegando un poco con los reels y todos los días sumo bastantes seguidores. Claramente, cuando sea el Instagramer inmobiliario número uno, no me voy a ir. Aunque quizás sí. Pero no me voy a ir porque ya lo difícil ya se superó. Pero si tuviese que empezar hoy, no empezaría en Instagram. Que ya es imposible. Tipo, es una cosa de locos. TikTok, 15 horas por mes. Esto es importante. 15 horas por mes. Y YouTube, 14 horas por mes. También es parecido a TikTok. TikTok y YouTube, de vuelta. Dos desarbitrajes. Entonces, casi no hay ningún inmobiliario generando contenido de valor posta para TikTok y YouTube. Y la gente pasa en promedio 15 horas. Pero esto es interesante. Si en TikTok pasan en promedio 15 horas, o sea, y TikTok lo usa el 56% de la gente, es una locura de atención que tiene la plataforma. Que es lo que venden y que vos lo podés comprar sin poner plata. Solamente generando contenido. Lo cual es una cosa totalmente de locos. Gracias.